Con presencia del superintendente de salud Fabio Aristizabalángel, la gobernadora de Córdoba, Sandra Devía, entregó las obras de remodelación del Hospital San Jerónimo de Montería este 26 de noviembre. La S de los cordobeses fue intervenida por segunda ocasión en febrero de 2018 debido a los malos manejos administrativos que arrastraba y la decadencia de la infraestructura. Los trabajos en las distintas áreas del hospital fueron ejecutados con recursos de regalías de la gobernación y la abeduría y acompañamiento administrativo de la Supersalud. Realmente hoy podemos ver lo que es un ejemplo de buena administración con voluntad, la gobernación haciendo la infraestructura y la intervención por parte de la Supersalud que ha facilitado un mejoramiento administrativo. La renovación del San Jerónimo incluyó 13.000 metros cuadrados en áreas médicas, administrativas, pasillos, zonas verdes, auditorio, entre otras. Muchas fueron colocadas nuevas también, las instalaciones de aire acondicionado y ventilación mecánica todas fueron totalmente nuevas. Las anteriores instalaciones fueron removidas por seguridad y por cuestiones de bacterias hospitalarias, todo eso se removió y se colocaron nuevas instalaciones.